Hoy en el plan de Sonia vamos a practicar acroyoga y nos acompaña un experto, le damos la bienvenida bravísimo a Luis Lozano, bienvenido. Muchas gracias, que rico que estén de verdad acá en su casa, Reto Fit. Muchísimas gracias además para vivir toda una experiencia, hablemos de los beneficios del acroyoga. Claro que sí, acroyoga nos va a llevar a que tomemos mucho más confianza con la pareja, inicialmente vamos a pensar en que es nuestra pareja, pero también se puede en grupos de amigos. Bueno, ese es uno de los primeros beneficios, la confianza, pero me imagino que se requiere un poquito de fuerza también y un buen estado físico. Número uno, manejar tu propio peso, eso es lo que iniciamos, a manejar tu peso con el pico, con la pierna, con un brazo, con los hombros, de esa manera ya puedes lanzarte a que una persona confíe en que tú lo puedes sostener. Y a nivel psicológico, a nivel de la mente, ¿también trae beneficios hacer acroyoga? La verdad, vence mucha timidez, hace que te enfrentes muchísimo mejor a la vida. Luis, ¿en qué consiste una clase de acroyoga? Bueno, sí Soni, acroyoga es fusionar el cuerpo, mínimo necesitamos obvio dos personas para que empecemos a trabajar las formas, que es lo que representamos, animales, plantas, en sí acroyoga representa el mismo universo. Luis, ¿y cuál es ese primer paso? Inicialmente, así no tengas ninguna práctica, la idea es calentar los músculos y empezar a jugar con las formas, empezamos a ponernos de cabeza, a rodar y eso como que me empieza a soltar un poco el cuerpo y luego ya empezamos a ir de menos a más. Y ese de menos a más, ¿cómo es? ¿Tiene algún comienzo, algún elemento en particular? No, se fusionan igual todos, todos tienen la misma importancia, lo que sí necesitamos es que exista primordial la confianza, la confianza va a ser que tú logres dejarte llevar, sobre todo las personas que van a estar en vuelos, que ahorita ya lo vas a ver. Hay una parte importante que es la base, son las bases y los otros son los que vuelan, entonces generalmente como hombres manejamos la fuerza, estamos de base y preferimos que las chicas sean las que vuelan. Lo primero es manejar las llaves, los agarres, las manos, las muñecas, ángulos del hombro, del codo, de la rodilla, del tobillo, es muy importante para que tengamos muy buen agarre y muy buena fuerza para sostenernos. Luis, ¿las figuras tienen algún nombre en particular? Todas. ¿Cuáles vamos a ver nosotros hoy? Vamos a trabajar sobre el águila, vamos a trabajar el árbol, vamos a trabajar los arcos, vamos a trabajar manantial, vamos a trabajar el ave, el pájaro, que es diferente al águila, montañas. Sin duda toda una experiencia maravillosa, como tú ya nos lo decías, sí señor, confianza, seguridad, mucha fuerza y relajación, ¿sabes? Me sentí muy a gusto con esta clase de acroyoga. Luis, de verdad muchas gracias por esta maravillosa experiencia que nos permitiste compartir hoy en el plan de Sony. Con todo gusto y la invitación es, somos RetoFit, estamos manejando las funciones de acroyoga, tenemos otros entrenamientos también, para que vengan y nos disfruten, pero todos lo pueden consultar en nuestra página, retofit.co. ¿Y yo qué tal resulté? ¿Me merezco un bravísimo o un no bravísimo? Realmente es complicado, por eso vamos paso a paso. O sea, como quien dice, sigue trabajando. Bravísimo. No, sí, sí, bravísimo. Te he hecho muchas gracias. Pero lo que sí debes tú saber es que los fines de semana son... Bravísimo. Sí señor, gracias.